Es que la Presidenta había anunciado el 21 de mayo que el próximo año habría para el 60% más vulnerable habría gratuidad en las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, que son las universidades públicas junto a las llamadas tradicionales, a ese grupo de universidades. Empezó todo un debate en Chile de varias otras universidades, las conocidas como universidades privadas, diciendo, oye, nosotros también tenemos población vulnerable y esto es arbitrario, no es justo. La Ministra confirma con que se va a llegar al 60 o al 70% de los más vulnerables con gratuidad, pero a este grupo de universidades. Ustedes desde la CONFETS, ¿cómo ven eso? Mira, la verdad es que yo creo que cualquier criterio que se hubiese utilizado para definir a quienes se financiaba iba a terminar siendo injusto. Yo creo que eso se da porque este sistema es injusto, o sea, el sistema educacional actual es injusto. Hay una serie de irregularidades, hay todo un sector que nunca se ha regulado en sí, hay un sector que ha crecido, hay otros que, bueno, hay esta separación cruz no cruz que también es una cuestión más que nada por tradición, que por aspecto de los proyectos educativos. Y por lo tanto, por eso yo planteaba antes de que el problema es que se empieza a hablar de plata sin transformaciones. Y el problema de eso además es que se ponen a disposición reformas sociales al panorama económico y antes también se estaba poniendo en cuestión según el resultado, por ejemplo, de la reforma tributaria. Una reforma tributaria que también en un sumamento dijeron, bueno, tampoco va a alcanzar para la gratuidad. Entonces pareciera ser de que son una serie de excusas que cada vez que pueden las utilizan para un poco expresar que no hay tanta voluntad, al parecer, de hacer los cambios que se habían comprometido, al punto en que, por ejemplo, el tema mismo de la reforma tributaria, se dice de que va a alcanzar para algunas transformaciones en educación, pero no para todas, una reforma tributaria además que todos sabemos que se hizo en esto que se les decía, como se resolvió en la cocina, con el papa de la guagua, con todas estas cosas que se plantearon en su momento y que solamente demuestran finalmente quiénes son los que hoy están decidiendo por los cambios, que una reforma que terminó respondiendo más al interés de los empresarios que a los intereses de la ciudadanía que estaba exigiendo cambios. Yo creo que ese es un problema muy de fondo que además se toca mucho con el tema de la reforma educacional. Nosotros vemos la reforma educacional que es necesaria...